Bueno, desde hasta Colombia, desde hasta España, en nuestro centro de entrenamiento apostamos por la calidad, por la integración también de la mujer en el trabajo del acceso por cuerda. Estamos haciendo mucho hincapié y mucho trabajo para que la calidad sea prioritario en nuestro centro de entrenamiento. Y bueno, siempre dándolo lo mejor de todos nosotros, el máximo conocimiento y con una bandera que tenemos siempre a la hora de nuestro eslogan. El que quiere venir a nuestra formación, nuestro centro de entrenamiento, es porque quiere crecer como profesional y quiere ser mejor en la vida como técnico. Bueno, un saludo y nada, por aquí presento a mis compañeras, EASTAR. Hola a todos, mucho gusto, Andrea Salas, soy una de las entrenadoras de EASTAR, la invitación para que las mujeres se incorporen, para que todos vengan, se formen, para que aumenten la calidad en sus técnicas de trabajo de arquitectura. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Franco, hago parte del equipo de EASTAR, siempre sumando por el entrenamiento con calidad, aportando siempre para que las mujeres en este gremio avancemos y podamos estar al mejor nivel como los caballeros. ¡Los caballeros! Música 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 Música